Mientras glorificamos al Señor, mientras alabamos al Señor, y luego nuestra hermana Carol tiene una lectura de la palabra, gloria al Señor, pero vamos a presentar todo esto en esta noche, no tenemos internet, pero si tenemos a Dios, se fue el internet, pero tenemos a Dios, y si tenemos a Dios, tenemos lo que necesitamos, vamos a orar y vamos a presentar este culto, presentar las vidas que vienen del norte, del sur, del este y del oeste, vamos a presentar las vidas que habrán de llegar a este lugar, y que Dios nos sorprenda hoy con un culto jueves de gloria, en el nombre de Jesús, vamos a orar, Eri. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios del cielo y Padre bueno, Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de darnos un día más de respirar, y poder darnos el privilegio de estar todos aquí reunidos unánime para adorarte y buscar de tu rostro. Te presentamos este culto, Señor, para que tú te glorifiques de manera especial. Yo te pido que tú, Señor, atiendas cada petición, cada necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que podamos salir de aquí con nueva fuerza, Señor, para seguir continuando, enamorándonos cada día más de ti. Te presentamos este culto y te pedimos que tú hagas milagros y prodigios, así como tú bien lo sabes hacer. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso fuerte, vaya a su lugar. ¿Y cuánto venimos a adorar a un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos? Y a su nombre, nuestra hermana Carol, vamos Carol. Gloria al Señor. Gloria al que vive. Gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga, iglesia. Gloria al Señor. Venimos a la casa del Señor a adorarle. Aleluya. La palabra del Señor lee en el Salmo 42. Aleluya. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Aleluya. Digno de gloria y de honra en nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo es el Cordero de Dios. Comencemos en este momento a adorar a Dios. Deje que el Espíritu Santo se haga presente una vez más en nuestras vidas. Dice que Él habita en medio de la alabanza y de la alabanza de su pueblo. Y usted es su pueblo y ha venido a este lugar con expectativa, ¿verdad? Ha venido a este lugar para brindar la adoración al Rey de Reyes. Así que no esperes a que nosotros comencemos a cantar, sino usted empieza a cantar de su corazón en gratitud, en alabanza a nuestro Rey. Diciéndole, Señor, Tú eres bueno, eres santo, eres grande, poderoso. Que no hay nadie como Tú y ¿qué sería de mí, Señor, si Tú no estuvieras conmigo? Fuera como aquel barco a la deriva, perdido en esta mar. Pero qué bueno que Tú eres el que tomas el timón de mi barco y sabes a dónde dirigirme. Y conoces lo que es bueno para mí y Tú conoces, Señor, todo lo que me hace falta. Y te agradezco, Señor, porque Tú estás presente en mi vida, estás presente en mi diario, estás presente en mi despertar, en mi acostar. Estás presente en todo, Jesús. Y te puedo dar gracias por Tu fidelidad, por Tu amor y Tu misericordia, Jesús de Nazaret. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Eres el Rey de reyes y adoramos y bendecimos Tu santo y bendito nombre, Jesús. Canta con nosotros esta hermosa alabanza. Aleluya. En mi despertar, en mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento, si en mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si en mi corazón no fuera el viento, habría un vacío en mí. Y si en mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Digo a Él. Digo a mi casa y mi familia, mi casa y mi familia. Y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Yo todo se lo debo a Él. Sí, todo se lo debo a Él. Sí, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi casa y mi casa y mi familia. Y todas mis canciones, todas mis canciones. Yo todo se lo debo a Él. Adiós, sí, a la gloria. Adiós, sí, a la gloria. Adiós, sí, a la gloria. Por lo que hizo en mí. Con su sangre. Dígale, mi alabado. Mi alabado. Con su poder. Me ha levantado. Adiós, sea la gloria por lo que hizo en mí, dígale adiós, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria por lo que hizo en mí, dígale con su sangre Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha levantado Tu poder me ha levantado, adiós, adiós, sea la gloria por lo que hizo en mí, dígale adiós, sea la gloria por lo que hizo en mí, dígale adiós, sea la gloria por lo que hizo en mí, dígale adiós, sea la gloria por lo que hizo en mí, dígale adiós, sea la gloria por lo que hizo en mí, dígale adiós, sea la gloria por lo que hizo en mí, dígale adiós, sea la gloria por lo que hizo en mí, dígale adiós, sea la gloria por lo que hizo en mí, dígale adiós, De este Dios, cántale cuan gran, de este Dios, todos lo verán, cuan gran, de este Dios. Se atreven a decirlo una vez más, cuan grande, cuan grande es Dios, cántale cuan gran, de este Dios, todos lo verán, cuan gran, de este Dios. Cuan grande es Dios, imagínense al Cristo de la gloria mirándoles cara a cara, dígale a usted cuan grande, cuan grande misericordioso eres Dios, cuan grande mi ser cantará, mi ser te adorará Jesús, porque tú eres grande, porque tú eres grande, todos lo verán, cuan grande es Dios. Dígale tu nombre, tu nombre, tu nombre sobre todo, tú eres digno, tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuan grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuan grande es Dios, cuan grande es Dios, cuan grande es Dios. Dígale tu nombre, 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 cuan grande, cuan grande es Dios. ¡Oh, cuán grande eres Dios! ¡Cuán grande eres Dios! ¡Oh, cuán grande eres Dios! ¡Oh, cuán grande y magnífico Rey! ¡Y todos lo verán! ¡Cuán grande eres Dios! ¡Cuán grande eres Dios! ¡Cuán grande eres Dios! Todos lo verán Oh, cuán grande Oh, cuán grande Dios Sí, cuán grande, cuán grande Oh, cuán grande eres Él Te coronamos Bendecimos tu nombre Entonamos alabanzas a ti, Señor Grande eres Él Oh, cuán grande eres Él No hay nadie como tú, Jesús Magnificamos tu nombre Oh, exaltamos tu grandeza Rey de reyes ¿Quién podrá contra ti, Señor? Si tú has vencido toda tempestad Has vencido toda tiniebla Oh, cuán grande Oh, cuán grande Oh, cuán grande Cuán grande eres Él Cuán grande eres Él Te cantamos Te cantamos que eres grande Fuerte Digno Digno Y todos lo verán Cuán grande eres Él Sí, Jesús Sí, Jesús Te adoramos Te adoramos A veces nos olvidamos A veces nos olvidamos de decirle al Señor Todas esas cualidades De nuestro Rey Y a Él le encanta que le digamos Más que pedirle Más que otra cosa A Él le encanta que le hablemos Y le digamos su grandeza Sus virtudes Y podamos recitar su palabra No sé si usted Cuando está en su aposento Le dice Espíritu Santo Revélame Revélame lo que tú quieres Con mi vida Revélame lo que tú tienes Para mí Reservado Y empiezas a comenzar A dar gracias a Dios Por lo que Él es Y por lo que ha sido en tu vida Hay algo poderoso Que se desata Amén Así que sigue glorificando El nombre del Señor Jesús Aleluya Adoramos su santo nombre Aleluya Canta con nosotros Aleluya Espíritu Santo Revélame a Cristo Yo quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza Eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres. Tú eres Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, revelame a Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Diga al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revelame a Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Ahora lo decimos en inglés como el pastor dice. Yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. 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 Porque tú eres santo Porque tú eres santo Un aplauso a nuestro pastor Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Diga siento Siento Que tengo ganas De volar al firmamento Gritar al mundo entero Que ya encontré Que ya encontré mi dulce Jesús es toda Y ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar El que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Mi dulce paz ¿Cuánto queremos escuchar ¿Cuánto queremos escuchar Palabra de Dios? Ay que poquito ¿Cuánto aguajero? ¿Cuánto quieren escuchar Palabra de Dios? Señores Pero lo que hace el culto Es la presencia de Dios Si usted depende de alguien Pues usted prendese Usted un bombillo medio raro Porque los bombillos de Dios Se prenden con Dios No nos prendemos con nadie El hombre no nos prende ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Bueno tenemos uno de los locos Igual que yo Que amamos al Señor Sobre todas las cosas Yo creo ángel Vente por aquí Ángel Vente por aquí Si mi hermano Orlando Me puede facilitar Uno de los micrófonos Gloria al Señor Ese es el preámbulo De Ángel Luna Él pasa uno a uno Comienza En un momento dado Él quiso ser político Gloria al Señor Y hoy me disfruté el piano Porque yo comencé en el piano Y por muchos años En un momento dado Uno del Ministerio de Adoración Decía Pastor Necesitamos un pianista Porque a veces Se hace difícil con usted Por el compromiso Algo que uno tenía O algo Y me acuerdo Que ahí estaba Josué Un día Que fui al departamento De la familia A predicar Y estaba cansado De tocar piano Y mi hijo tenía ocho años Y yo le enseñé Le dije Apriete esta nota Y le enseñé Dos mayores Y ese día Me acompañó Josué Y desde ese día Ha seguido acompañándome Algo tremendo Y me superó Porque hoy Cuando Si él estuviera ahí Nos mató con el piano Pues ya toca mejor que yo ¿Es Daniel? ¿No hola? Ya esto Ya esto me pasaron Este Josué Y este ya Ya que él me tiene un bullying Allí en la esquina Con el piano Pero Me disfruté La presencia de Dios Porque Deseamos el martes Recuerda donde Dios Te sacó Y me acuerdo Que todo empezó Con ese instrumento Así que damos Gloria y honra Al Señor Y con ese instrumento Es que mayormente Oro en mi cuarto Y siento la gloria De Dios Amén Algunas notas No me salen bien Por a él le encanta Amén Entonces tengo Ángel Luna Y tu mujer No vino La pusieron trabajando Gloria a Dios Amén De las pocas veces Que yo salgo ¿Verdad? A predicar Esta es una De las que ya Se tuvo que quedar Me preparó Un hígado riquísimo Esta semana Comí hígado Lunes, martes, miércoles ¿Hígado o de ganso? Hígado ¿De ganso? No, no, no Hígado o hígado No de bacalao ¡Ay, Jelena! Sí, porque había Un jarabe En la república Que se llamaba Hígado de bacalao ¿Se acuerda, pastor? Bien bueno Cuando a uno le daba Lo que allá llaman La gripe Aquí la monga Le daban a uno Ese Esa bebida Y de verdad Era fuerte Pero sanaba Amén No lo he vuelto a ver más Pero creo que todavía Está por ahí Pues reciba un saludo De parte de mi amada esposa No la ven hoy por ahí Ya escucharon Lo que le susurré al pastor Ella Hoy se antojó De comer hígado Otra vez Y Con un mangucito Que yo le preparé Riquísimo Y parece que No le asentó bien Y Traté Oré La ungí Le di al caserse A lo último Le di limón Con sal Con soda Le di un té De orégano Intenté Pero no se pudo Pero estoy yo aquí El que la ha visto a ella Me ha visto a mí Porque ella y yo Somos una sola carne ¿Cuánto alaban la gloria De Dios? Ella tiene un poquito Más de carne Que yo Pero somos lo mismo ¿Cuánto alaban la gloria Del Señor? Y doy gloria a Dios Porque el Señor Siempre está con nosotros A veces ya no puede Pero Dios Siempre Está con nosotros Amén Y me acompañó Hasta este lugar Y está en este lugar En esta noche ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto sienten La presencia del Señor En esta noche? Mire Creo que tengo ya Aproximadamente Como ocho años ¿Verdad pastor? Desde que estábamos En el otro lado Más o menos ocho años Viniendo acá Al templo Desde antes de María Sí Después María tiene como siete años Cinco Se fue Y volvió Juanita Amén Entonces El asunto Que son cinco años Pero son tantas Las bendiciones Que yo pensaba Que eran como ocho El asunto Es que cada vez Que entro Por la puerta Del templo Nunca he dejado De sentir lo mismo He seguido sintiendo La presencia Del Señor Amén Y donde está Dios Ahí yo quiero estar ¿Cuánto alaban La gloria del Señor? Moisés le dijo A Dios En medio del desierto Si tu presencia Capítulo 31 Libro de Éxodo Si tu presencia No ha de ir conmigo Mejor No me saques De aquí En otra palabra Moisés Iba camino A la tierra prometida A la Canaán Prometida Tierra Que fluía Leche y miel Y en el desierto Lo que había Era arena Escazé Un lugar inhóspito Mucho calor En extremo Y mucho frío En extremo Y mucho peligro Pero Moisés Prefería Estar ahí Con Dios Y no en la Canaán Donde había leche y miel Sin Dios ¿Cuánto alaban La gloria del Señor? Y donde está Dios Ahí yo quiero estar Póngase de pie En esta hora Aleluya Se dice que hoy Están celebrando El día de nosotros Los abuelos Oh Me enviaron A mí me enviaron Un mensaje Felicitándome hoy Que hoy era Día de los abuelos Ah Amén ¿Cuántos son abuelos? No tenga miedo No van a bulearlo Levante la mano Antes cuando a mí me decían Tú vas a ser abuelo ¿Qué? No pero Ahora yo sé la bendición De ser abuelo Levante la mano Levante la mano Amén Felicidades A todos los abuelos ¿Cuánto alaban La gloria del Señor? Y me incluyo yo Felicidades Amén Los hijos vienen Para alegrar Como un regalo De Dios A nuestras vidas Y los nietos Vienen como el sol Que alumbra Esos días oscuros Tienen un amor especial Porque lo amamos Con el amor Con que amamos los hijos Y lo amamos a ellos Con el amor también Porque son parte De nuestros hijos Nuestros nietos Amén Son la herencia Los herederos De lo que hoy Estamos nosotros viviendo Amén Vamos a la palabra Del Señor Amén Josué Josué capítulo 6 Vamos a aprovechar El tiempo Ya que es corto Amén Y hay que redimirlo Como dice la palabra Del Señor Josué capítulo 6 Josué Capítulo 6 Lugarteniente De Moisés Era Josué Siempre estaba Al lado de Moisés Agarradito ahí De Moisés Nunca lo dejaba solo Y Dios miró eso Y cuando Moisés Se fue Le dijo Ahora te toca a ti La responsabilidad De llevar A este pueblo A la tierra Que yo he prometido Josué capítulo 6 Búsquelo ahí En la Biblia Es un libro fácil De conseguir Después de Génesis Hay como el quinto Sexto libro Séptimo, octavo Por ahí está Josué capítulo 6 Vamos a leer A partir del verso Del verso Número 8 Todos los que los tienen Dicen Gloria a Dios Ahí es Gloria a Dios Lo tenemos todo Dice así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Josué capítulo 6 Verso 8 Dice así De la siguiente manera Y así que Josué Hubo hablado Al pueblo Los siete sacerdotes Llevaban las siete Bocinas de cuero De carnero Pasaron delante Del arca de Jehová Y tocaron las bocinas Y el arca del pacto De Jehová Lo seguía Y los hombres armados Iban delante De los sacerdotes Que tocaban las bocinas Y la retaguardia Iba tras el arca Mientras las bocinas Sonaban Continuamente Y Josué Mandó al pueblo Diciendo Vosotros No gritaréis Ni se oirá Vuestra voz Ni saldréis Palabra De vuestra boca Hasta el día Que yo os diga Gritar Entonces Gritaréis Levanta tu mano Al cielo Y vamos a dar Gracias al Señor Gracias Padre Por tu palabra Te adoramos Te bendecimos Gracias por esta Poderosa palabra En el nombre Poderoso de Jesús Te pido Que tu palabra Corra Sea glorificada Que tu palabra Sane Que tu palabra Salve Que tu palabra Rompa y quebrante Todo yugo del diablo Que tu palabra En esta noche Padre de la gloria Haga estremecer Cada corazón Y cada vida Levante a los que Están debilitados Caliente a los que Están fríos Y apáticos Padre Que tu palabra En esta hora Quiebre Padre Todo yugo Del diablo Y que al terminar Este culto Dios del cielo Esa palabra Haya dado fruto Cual al ciento Al sesenta Al treinta Por uno Me dispongo A hablar De tu palabra Tu palabra Que es poderosa En el nombre Poderoso de Jesús Te pido Que tu dirija Cada pensamiento Que no sean Palabras humanas Ni de humana Sabiduría Sino palabra De poder Palabra de vida Palabra de fuego Palabra de unción Palabra Arra Lama Shoma Que se mete En este lugar Y haga temblar Cada corazón Y cada vida Entienda Comprenda Padre Al terminar En esta noche Que tu Has hablado A tu pueblo Queremos escuchar Tu voz No queremos Palabra de hombre Queremos Palabra del cielo Habla 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 Que este pueblo Escucha Gracias a Dios Porque tu Porque tu Lo vas a hacer Una vez Más A ti Te remitimos Toda la gloria La honra El honor La pleitesía El reconocimiento La alabanza Porque solamente Tú Eres digno De recibir La gracia En el nombre Poderoso De Jesús Amén Dale la mano Al que está a tu lado Y dile Sigue la estrategia Del cielo Míralo 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 a los ojos Por diez segundos Y dile Sigue La estrategia Del cielo Ahí Gloria Toma asiento Y sigue adorando A Dios La estrategia Del cielo Síguela No la cuestione Síguela Si tu Sigue la estrategia Del cielo Te va a convertir En una mujer Y un hombre De éxito Porque nunca Dios Se ha equivocado Nos equivocamos Nosotros Los humanos Cometemos Errores Metemos Una pata Y a veces Nos van las dos ¿Verdad? Por eso existe En la Biblia Lo que es El arrepentimiento Y eso Es para nosotros Los humanos Dios No tiene Nunca De que arrepentirse Nosotros Sí Porque nos Equivocamos Y la mayor Parte De las Equivocaciones Nuestras Vienen Como consecuencia De no Prestar Oído Muchas veces A la voz De Dios Era como Decían nuestros Padres Cuando nos Criaban Tú Tú quieres Menos Fuetazo En la República Era así Pastor Yo me Acuerdo Que papá Decía Cuando me Daba En este Cuerpecito Lleno De hueso Porque yo Nunca Aumentaba Una libra Yo siempre He estado Como usted Me ve Ahora me estoy Rajando De gordo Pero decía Mi mamá Tú no aumentas Ni con agua De sal No era Por falta De comida Porque de verdad Que aquí hay Buen apetito Y hay buena Boca Pájaro Que vuela Va para La cazuela En el Nombre De Jesús Yo no Tengo Yo no Discrimino Con la comida La gloria Es para Dios Pero ¿Verdad Pastor A Dios Le flujo Que yo No me Vea así Como el Pastor Que ve Como un Cuarto Bate Se ve Fuerte Ahora Mira Un levantador De pesa Ya es Instructor Allá En el Gimnasio Pero Estamos Saludables Entonces Papá Cuando Te quitaba Aquel Cinturón Y me Tenía Que corregir Lo Hacía Yo sé Con el Dolor De su Corazón Pero Lo Hacía Porque Me Amaba Amén Y me Decía Para No Castigarte Angelito De mi Vida Escucha Lo que Yo Te Porque Yo Tenía Un Guille De Superman Yo Pensaba Que era Un Super Hombre Y vivía Entre los Techos Brincando De un Lugar a Otro En En el Colegio En el Colegio Gustaba En el Recreo Subirme Encima Del Aspecto De Arriba Del Techo De Las Aulas Y Brincaba De Un Techo A Otro Y Siempre Tenía Un Accidente Me Me Querer Un Super Hombre Pero A final De Cuenta Me Hacían Volver En Si Casi Me Fracturo Por Tres Veces Los Pies Brincando Y Cuando Venía A Ver Brincando Y Brincando Caía Al Suelo Y Así Era Yo Imperativo El Señor Me Ha Corregido Un Poquito Más Porque Todavía Creo Que Soy Un Poquito Imperativo Pero Dios Me Enseñó A Través De Mis Padres Que Si Yo Seguía Las Instrucciones De Él Aparte De Gracia Con Ellos También Iba A Ser Bendecido Amén Porque Las Instrucciones Están Hechas Para Eso Para Moldearte Para Dirigirte Para Guiarte Y Cuando Tú Vienes A Este Camino Tú Tienes Que A A Seguir Las Instrucciones Del Cielo Y Tú Dirás Pero Manolula ¿Dónde Están? Aquí En La Palabra De Dios La Biblia Contiene Las Instrucciones De Dios Para Que Nosotros Podamos Caminar Como Dice La Biblia De Gloria En Gloria Y De Poder En Poder Amén Cuando Usted Sigue Las Instrucciones De La Palabra Usted Va A ver La Mano De Dios Moviéndose A Su Favor Prosperando Todo Lo Que Haga ¿Qué Fue Lo Que Hizo José José Siguió Las Instrucciones No Importando Lo Que Le Estaba Sucediendo En Su Entorno Él En Todo Tiempo Dice La Biblia Que Agradó A Dios Y Como Él Agradó A Dios Y Siguió Las Instrucciones De Dios Dios Lo Honró Él Permaneció Firme Aún En Los Momentos Más Difíciles De Su Vida Entonces Nosotros Tenemos Que Vestirnos De Ese Mismo Espíritu Cuando Dios Te Dice Camina Camina Si Dios Te Dice Detente Detente La Mayoría De Los Problemas Del Pueblo Israel Lo Enfrentaron En El Desierto Porque Dios Le Daba Unas Instrucciones Y Ellos Hacían Todo Lo Contrario Y Dios Tuvo Que Disciplinarlo Lo Aprendieron En Egipto Dios Lo Sacó De Egipto Con El Propósito No Solamente De Sacarlo Físicamente Sino De Sacar A Egipto Del Corazón Del Pueblo Cuanto Alaban La Gloria Del Señor Parece Un Trabalengua Pero Es Así Dios Tuvo Que Sacarlo Físicamente Del Territorio De Egipto Y Meterlo Al Desierto Dice La Biblia Que Dios Le Dijo Lleva Al Pueblo Al Desierto Para Que Me Sirva Porque Allí Yo Lo Probaré Cuanto Alaban La Gloria Del Señor Y Las Instrucciones De Dios Eso Lo Que Hace Te Pone A Prueba A Ver Que Es Lo Que Hay En Tu Corazón Y Y Tú Dirás Pero El Señor No Lo Conoce Todo Claro Que Si La Biblia Dice Que Él Conoce Aún Los Pensamientos De Tu Corazón Antes De Que Suban A Tu Cabeza Él Lo Sabe Todo Pero Que Es Lo Que Va A Probar Él Te Va A Probar A Ti Para Que Tu Sepas Realmente Donde Está Tu Corazón Cuanto Alaban La Gloria De Dios Dios Prueba Tu Carácter Con Las Instrucciones Que Él Pone En Su Palabra Él Prueba Si Realmente Tú Estás En La Actitud De Agradarle A Él Por Encima De Todo Lo Que Pueda Suceder Y Cuando Tú En Tu Corazón Determina Honrar A Dios Y Seguir Sus Instrucciones Entonces Dios Determina Salirte Al Encuentro Con Abundancia De Bendiciones Cuanto Alaban El Nombre Del Señor Mire Yo No Sé Si Usted Ha Visto Algo A Mí Siempre Me Llama La Atención El Juego De Béisbol Yo Soy Me Me gusta El Juego De Béisbol Me Gusta El Deporte En General Pero Como Que Me Atrae Más El Béisbol Que De De hecho Felicitamos A Toda Tremendo Triunfí El Pastor No Está Por Ahí Los Cangrejeros De Santurce Verdad Mire El Ejemplo De Ese Día De Ayer Podemos Nosotros Incluirlo Como Parte De Lo Que Estamos Hablando Hoy A Veces No Es Solamente La Fuerza Lo Que Vence Muchas Veces La Buena Estrategia Vence Los Mejores Recursos Cuanto Alaban La Gloria De Dios Si No Mire La Guerra Entre Rusia Y Ese Paísito Se Podría Decir Un País Gigante Con Todos Los Recursos Planificó Algo Para Conquistar Un Objetivo En Poco Tiempo Sin Embargo En Ucrania La La Cosa Le Ha Salido Diferente Porque Porque Tenían Una Estrategia Y Aparentemente Mejor Que La De Los Que Lo Invadieron Y Mira El Dolor De Cabeza Que Le Ha Dado A Esa Potencia Mundial Conquistar Ese Canto De Tierra Si Podríamos Decirle Ese Pedacito De Tierra Porque Porque Se Encontraron Con Un Pueblo Aguerrido Decidido A Defender Lo Que Ellos Consideran Que Es Su Patrimonio Tienen Una Estrategia Usted Ha Visto Los Equipos De Pelota Los Managers Allá Desde La Banca Allá Adentro En El Dogado Usted Lo Ve Haciendo Unas Señales ¿Qué Monería Es Esa Y ¿Qué Es lo Que Están Haciendo Y Usted Que No Sabe ¿Qué Será Lo Que Le Está Diciendo Al Bateador O Al Pitcher Pero Ellos Saben Ellos Han Diseñado Una Estrategia Mire Una Serie Mundial Entre Unos Equipos Que No Voy A Mencionar Hubieron Unos Que Le Robaron La Señal A Otro Y Dicen Que El Campeonato Fue Razón De Que Un Mánager Le Robó La Señal Al Otro Mánager Y Cuando Yo Iba Creciendo Y Veía Estos Hombres Dicen Dios Pero Se Pusieron Loco Es Eso Y Cuando Fui Creciendo Me Fui Dando Cuenta Que Esas Son Estrategias Que Es Un Lenguaje Mímico Un Lenguaje Que Se Podría Decir Interpretado Solamente Por Los Jugadores De Ese Equipo Que Conocen Que Es Lo Que Le Están Comunicando El Lenguaje De Seña Algo Parecido Para Los Sordos Mudos Y Entonces Usted Puede Oye Pero Que Tremendo Que Invención Más Tremenda O Dios Hace Lo Mismo Con Los Hijos De Su Pueblo Dios Le Ha Puesto Estrategia Y A veces Usted Ve La Estrategia De Dios La Palabra En Esos Momentos Difíciles Y Entonces Usted Humanamente Comienza A Cuestionar Y Será Verdad Que Si Yo Hago Esto Va A Suceder Esto Pero Algo Tan Sencillo Puede Tener Efecto En Mi Vida Tan Complicada Imagínese Usted Está Enfermo Y Entonces Santiago Va Y Le Dice El Que Esté Alegre Cante Alabanza El Que Esté Enfermo Llame A Los Ancianos De La Iglesia Y Únjale Con Aceite En El Nombre Poderoso Del Señor Y La Oración De Fe Sanará El Enfermo Y El Señor Lo Levantará Y Aun Si Hubiere Cometido Pecado También Le Serán Perdonado Cuanto Alaban La Gloria Del Señor Santiago 5 16 Y Usted Dice Pero Será Verdad Eso Humanamente Usted Dice Para No Será Mejor Ir Donde Mi Especialista Y Pagarle 200 Dólares De Consulta Y Ir A La Farmacia Y Dar 300 Por Lo Que Él Me Diga Que Me Beba Para Salarme Pero Eso Es Lo Lógico Pero Eso Que Dice La Biblia Será Verdad Que Resulta Déjeme Decirle Algo La Estrategia De Dios Están Por Encima De Lo Que Nosotros Podamos Procesar En Esta Mente Finita Dios Tiene Una Mente Infinita Y Cuando Dios Dice Algo Aunque Te Parezca Que Es Locura La Biblia Dice Que Para Los Que Aman A Dios La Palabra De La Cruz No Es Locura Sino Poder De Dios Dice La Biblia Que La Palabra De La Cruz Es decir La Estrategia De Dios Es Locura Para Los Que Se Pierden Más Para Los Que Se Salvan Esto Es A Nosotros Es Poder De Dios Cuanto Alaban La Gloria Del Señor Por Eso Cuando Dios Te Diga Que Haga Al Si Dios Te Dice Párate Párate Si Dios Te Dice Brinca Brinca Si Dios Te Dice Salta Salta Si Dios Te Dice Párate Y dale Un Pecozón A esa Hermana En el Nombre De Jesús Párate Déselo Si Tienes Que Salir Corriendo Pues Corra Pero Déselo Pero Asegúrese De Que Sea Dios Porque Si No Fue Dios I Sorry Baby No Voy a Hablar Mucho Inglés Porque Ya La Que Estaba Cantando Aquí Veo Que Me Está Superando Canta Inglés Completo Así Que Yo Voy a Tratar De Limitarme Un Poquito Pero Si Dios Lo Dice Hágalo Mire Hace Tengo 22 Años En Puerto Rico Hace Aproximadamente 25 No 30 Años Mi Suegro Que Ya Partió Con El Señor El Señor Zapata José Bienvenido Zapata El Papá De Mi Amada Cuando Yo Venía Para Puerto Rico Me dijo Ángel Vamos A un Río Que te Quiero Llevar Bien Bonito A Le Gostaban Mucho Los Ríos Yo Vamos Vamos Un fin De semana Me fui con Él Dejé a Elizabeth Elizabeth estaba labrando Y yo me fui con Él Mira voy con Tu papá Así Vete No hay Problemas Me fui A un río Allí En Bonao La pasé De maravilla Pero cuando Llego En la tarde Comienzo A sentir En este Oído Una Pequeña Incomodidad Yo le Digo Elizabeth Mira Parece Que Se me Fue Agua Por Este Oído Y me Como No hay Problemas Usted Sabe Que en La República Tenemos Muchos Remedios Caseros Y me Dijo Búscate Dos Gitas De Mala Madre Cuántos Conocen Lo que Es La Mala Madre Los Dominicanos Saben Cuál Es Y yo Fui Siempre Ya tenía Allí Unos Tarros Sembrados Y yo Fui Y arranqué Dos Hojitas De aquella Y me Dijo Ve Ponla Mareala Como dicen Las mujeres Tienen su lenguaje Mareala La estufa Y yo La puse Allí La mareó Un poquito Mira la Cabeza Para allá Eprímelo Pan 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 Yo sentía La gotita Y tan Como una Campanita Y Tan Tan Me Dice Quédate Así Unos Treinta Segundos Y después Deresate Yo obedecí Yo sigo Instrucciones Y más De la esposa No me conviene Hacer lo contrario Acuérdese Que nosotros Los hombres Somos la cabeza Pero ellas Son el cuello Que mueven la cabeza Amén Carlos 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 Está claro También Mira No voy a decir El pastor Porque eso Todo el mundo Lo sabe Pero Carlos Entonces Alaba Estoy La pastora Se goza Entonces Yo estoy Ahí Y me dice Enderézate Y yo me enderecé Me fui Con mis gotas Al otro día Me sigue Incomodando Y como que va Aumentando La frecuencia Oye Esto está Medio Está Medio Chamuco Busco Aceite Verdad Que debía Haberlo Hecho Antes Lo hice Después Dicho O sea De paso Lo primero Es el aceite Lo que hice La vida Pero En obediencia A mi esposa Verdad A Sarai Mi mujer Pues yo Me eché La Dios le dijo A Abraham Oye Lo que Sarai Te dice Y hazlo Hazlo Que ella Te dice Por si acaso Está en la Biblia Orando en la Mañana Me ungí Padre Sáname En el nombre De Jesús Saca lo que sea Que hayan En su oído Dios mío Never Nada Dos días Tres días Y siguió Aumentando Y siguió Aumentando Me voy A la iglesia Teníamos un culto De jóvenes Y cuando voy A la iglesia Con mi dolor Ya era insoportable Y yo decía No voy Para el médico Tomó una postura De resistencia Dije Yo no voy Para el médico Me decía Señor Tú me vas A sanar Oye Y me enfraje En esa lucha Ahí como Jacob Señor Tú me vas A sanar Te pido Perdón Porque me eché La mala madre Primero Y no me Y no me ungí El oído Antes de echarme La mala madre Pero yo Reprendo La mala madre Con los hijos También Si son malos Padre Sáname Y como decía Ahora Sáname Señor Sáname Sáname Padre Tu palabra Dice Y comencé A buscar La estrategia De Dios Sáname Sáname En el nombre De Jesús Yo mismo Me declaraba Sano Estoy sano En el nombre De Jesús Y cuando me paraban Llegó el sábado El culto De joven Y yo me fui Para el culto Y dije Diablo Si tú crees Que yo lo Reverdía Peor Que la gente Esa que Ponen a protestar Por ahí Yo me voy Para el culto Yo me voy Para el culto Aquí nadie Me va a detener Mi caja Me voy Con el oído Así Explotándose Me fui Para el culto Agarré mi biblia Y arranqué Para allá Cuando llego Allá Y empieza el culto Yo estoy cantando Y el diablo Susurándome De este lado Y tú estás cantando Con ese dolor De oído Y yo En el dolor Es mejor cantar Gracias Señor Padre Sáname Glorifícate ahora Papá Haz que dar mal Al diablo Ahora Ahora Tócame Y pasé el culto Reprendiendo Y atando Terminó el culto Y el oído Tum 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 Una hermana Una hermana Una hermana Llamada Mira Le estoy Tentificando Es un testimonio Góceselo Por fácil Una hermana Que llamaba Ingrid Rodríguez Jamás se me Olvida el nombre Se me han Olvidado el nombre De muchos jóvenes Pero esa Nunca Usted va a saber Por qué ahora Jamás se me Olvidado el nombre Esa era una hermanita Que le tuvimos Reprender y echar Fuera antes Cuando llegó a la iglesia Una cosa terrible Yo hice una obra Poderosa La hermana Ingrid Rodríguez Yo estoy saludando Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga Fuera del templo Había en forma De un murito De cemento Bien bonito Y cuando salíamos Los jóvenes Nos sentábamos ahí Para hablar Para planificar Las actividades Y yo estoy sentado Elizabeth estaba A la derecha Estaba el hermano Un hermano De la iglesia El vicepresidente De los jóvenes Al lado mío Y había la secretaria Una tesorera Y así Y estamos hablando Cuando yo veo Que Ingrid Viene saliendo De la puerta Del templo Y se queda Mirándome así A la distancia Yo me quedo Mirándola Porque ella A veces Se manifestaban Unos espíritus ¿Verdad? Y teníamos que bregar Con eso El último que Se manifestó Era supuestamente Ya veneno Y entonces Y así era Y cambiaba La vuelta Yo soy Sabenendo Y yo dije Yo soy angelito El siervo de Dios Y te voy a aplicar Un cuatro espiritual Al brazo Suéltale En el nombre De Jesús Y se tenía que Alaba la gloria Y se tenía que ir Entonces Yo veo Que sale del templo Eso era Una cosa terrible Y se queda Mirándome así Y cuando yo Me quedo mirándola así Digo yo Cuidado Si te manifiestas Aquí te voy a volar Encima de una vez Pero Yo veo Que ella viene En una actitud De humildad Y se viene acercando Donde estamos Y nosotros hablando Y ella viene acercándose Acercándose Y yo estaba como Donde está la sierva ahí Y ella se para Frente a mí Pero yo estoy atento Porque ¿Verdad? La Biblia dice Que el avisado Ve el mal Y se agacha Mas el insensato Pasa Y sufre el daño Y entonces Yo estoy atento Con la espada En la mano Preparado Para meterle Su tablazo En el nombre De Jesús Y ella Y ella Me está viendo Y cuando Queda viéndome Yo Viro A la derecha Para hablar Con el vicepresidente Mira hermano Era una Una muchacha Si Una muchacha Más o menos Como la hermanita Que está Y más o menos Así De la contextura De ella Y se Se paró Y en lo que Yo miré A la derecha Esa muchachita Así Pan Aquí mismo En el oído Que yo tenía Que tenía Una gemana Hermano Pan Y yo estaba Sentado Y yo vi Todos los planetas Las estrellas Dando vueltas Yo no sabía Donde estaba Suerte Que estaba Sentado Pero oiga Ahora para que Se goce Yo estoy así Como medio Mariano Y Elizabeth Que la ha visto La ha agarrado Y que tú Ha hecho Oiga yo dije Ya Elizabeth Va a ministrar Pero yo estaba Estaba como Tonto así Cuando volví Cuando yo volví Dije bueno Manita Me va a manifestar El espíritu De Brulia Ahora El viejo Hombre Porque acuérdese Uno Una nueva criatura Pero a veces Como que Ese viejo Hombre Quiere resucitar Y entonces Cuando yo volví En sí Se re lo pula Y yo ahí Veo el grito De Brulia Y cuando 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 me paré Estoy sano Cuanto alaba La gloria De Dios Cuanto alaba La gloria De Dios Estoy sano Y la agarré Y la abracé Y ella me abrazó Y yo la abracé Y Elizabeth Se gozó Y yo le dije Aguántate Que estoy sano Gracias Y ella me dijo Hermano Luna Fue el señor Que me dijo allá Que viniera Y le ministrara De esa manera Cuanto alaba La gloria Del señor A veces La estrategia De Dios Son medio extrañas ¿Verdad que sí? Pero funciona Funciona Si Dios Te dice algo Y tú estás seguro Aunque tú crees Que es medio Hazlo Que lo demás Se encargue El señor Si Dios Te dice Haz eso Asegúrate Primero Asegúrate Porque hay muchos Por ahí Que oyen la voz De Dios Ay el señor Me dijo Que me dé Un billete De 200 dólares Pastora Y el pastor Va a decir Pero no me lo ha dicho A mí Si es del señor No hay de 200 Pero el señor Atreve A cambiar uno De 100 Por 200 ¿Cuánto lo creen? Para Dios No hay nada imposible O te da 100 Y dice Te debo 100 más Pero esos 100 Te rinden Como si fueran 200 Porque así es que Dios Lo hace ¿Cuántos creen Que Dios lo hace así? Pero tú tienes que Seguir la estrategia De Dios Si tú sigues La estrategia De Dios Dios te va a respaldar Dios te va a bendecir Dios te va a dar La victoria David Siguió la estrategia De Dios Vino aquel gigantón Incircunciso Y David lo miró Y el gigante Le dijo Mira Tú vienes contra mí Como yo por un perro Con palos y piedras Te voy a decir una cosa Te voy a coger Te voy a matar Y te voy a dar A la salve de los cielos Y David le dijo Ah Ah tú vienes Guapiando contra mí O déjame decirte algo Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová El rey de los ejércitos De los escuadrones de Israel Y yo te voy a vencer Yo te voy a arrancar La cabeza Y todo el mundo sabrá Que de Dios Es el poder Cuanto alaban su nombre Siete piedrecitas Una sola Con una Resolvió el problema Vino el gigantón Corriendo No le podía dar Porque Jehová estaba con él David se cuadró Agarró la hondita aquella Fuiqui 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 Wow Power Cuando Yaveneno y Relámpago Hernández Peleaban en la república Y ya Yaveneno estaba Y venía Relámpago Y venía yaveneno La manigueta Pero esa manigueta Era santa La de David Y comenzó a mover Aquella onda Salió esa piedra No era una piedra Eso se convirtió En un torpedo Porque fue derecho Al blanco Pan Tembló la tierra David salió corriendo Agarró la espada Firmó con los carmelitas Alaba la gloria Porque así es que Dios lo hace No le tenga miedo El gigante puede ser una circunstancia Una situación difícil Un momento de escasez Un momento de persecución No lo enfrenta en tu nombre Enfréntalo en el nombre De aquel que no ha perdido Una batalla De aquel que es rey de reyes Señor de los señores Enfréntalo en el nombre poderoso De Jesús Y él te va a dar la victoria No le coja miedo A los grandotes Que mientras más grandes son De más altos caen Eso yo lo aprendí Cuando yo peleaba Que era karateka Gracias Y tú esa cosa Negro Cinturón marrón Punta negra Cinturón marrón Oye El puntaquín Me quedaba un pequeño Por grande que fueran Caían vencidos En el nombre de Jesús Con angelito luna Plaquito Pero peligroso Entonces en Dios Lo que hay es victoria Si la Biblia te dice Úngelo con aceite Ay no que hay que buscar Aceite Johnson & Johnson Ay que no puedo Orar por ti No tengo aceite De Jerusalén Y el señor dijo Que de Jerusalén El aceite O le puso Alguna marca Johnson & Johnson Yo fui a hablar Por la hermana El Cid Alman Si no había Ni Johnson & Johnson Ni había de Jerusalén Ni había de cocina Y agarré un pote De aceite De carro Que yo tenía La hermana La hermana tenía Como 95 años Cierre los ojos Cierro En el nombre De Jesús Ese aceite Dominicano Che Que usted lo ponía Ahí Duraba una gemada Y yo le pregunto ¿No la sanó El señor? Claro que la sanó Porque si el señor No te ha dicho Que aceite El que tú Tenga la mano Hasta si tú Frías un salami Y te quedó aceite Y llega un enfermo Échale Y úngelo Y en el nombre De Jesús Mejor A Dios No le importa La marca A Dios No le importa La marca A Dios Que le importa La intención De tu corazón Cuanto alaban La gloria De Dios Dale el aplauso Fuerte al señor Es así ¿Usted me entiende? Conocí un predicador Un hermano Este predicador Un colega Ese hacía Un tunot Como los vehículos Todos los años Iba a auxilio Mucho allí Y se hacía un tunot Como le decían A los vehículos Le chequean Hasta la goma La tuerca A ver si se le flojó Alguna Todo completo Tú No ¿My teacher Tú no En Spanish? Yes Entonces Le hacían Le hacían De todo Al carro Entonces A él le hacían Lo mismo Lo chequeaban Hasta las uñas Hasta los pelos De la cabeza Entonces Hubo un médico Que le dijo Muchacho Te tengo Mala noticia El hermano Se sentó Tranquilo Y dijo Dígame doctor No No Tienes que venir Con la señora Tengo que hablar Con los dos Te necesito aquí Tal día Tal hora Y eso no hay problema Barón Yo te bendiga Fue y buscó la señora Llegó el día Y se fue Se puso el mejor traje Llevó la señora Vamos Que el médico Quiera hablar Con nosotros Y cuando llegó Se sentó allí El médico Con una cara Triste Acongojado Más triste Que él que iba A recibir la noticia Triste Y el hermano Lo miraba Y se sonreía Así Y el médico Bien preocupado Le dice ¿Ustedes tienen hijos? No Ay Que triste Dijo el médico Tengo que dar Una mala noticia A usted Y el hermano Le dice Pero dígame No le dé tanta vuelta Al asunto Suéltelo ¿Qué es lo que pasa? O mire A usted le quedan Le voy a decir claro A usted le quedan Menos de seis meses de vida Y el varón Se quedó Tranquilo Y el médico Casi se iba Va a llorar El médico Y él tranquilo El varón Y le dice El médico Pero ¿Usted escuchó Lo que yo le dije? Sí Le quedan seis meses De la vida Se va a morir Y el hermano Le dijo ¿Cuál es el problema? Yo le he servido Al Señor Por cuarenta años Que me voy A conocer Lo que yo Tanto he predicado El cielo Perdóneme Yo le doy la gracia Porque usted Es mi médico Pero yo no estoy Preocupado Y aunque usted No lo entienda Para mí El vivir es Cristo Y el morir Me es ganancia Cuánto alaban La gloria Del Señor Pero le voy A decir algo más Le dijo el varón Yo creo Que esa máquina De usted Está mala Está dañada Porque yo No tengo eso El médico Le dijo No, no Usted tiene un cáncer Seis meses Usted está Más de aquel lado Que de este lado Usted está caminando En la calle de oro Viendo el mal de cristal Se le acabó El berguetín La pisajó Aquí abajo El mango Con salami Usted Se va Y el dijo No Mire Qué bueno Que mi esposa Está aquí Mire Mi amada Mi amada Tú crees Y le dice La esposa No No papi No Yo no creo O yo Tampoco Lo creo Ni lo recibo Esa máquina De usted Está mala Nos vemos Doctor Gracias Fue donde otro Doctor Y se hizo Otro chequeo Y el doctor Aquí le dijo Bueno Mi hijo Tú estás feo Para la foto Estás flaco Para el video Estos Para la televisión Arregla Tu Huele más muerto Que a vivo Te vas Adiós Goodbye Y el le dijo No 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 Como dice Mi nieta No 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 Esa máquina Usted Está dañada Yo no acepto Eso Que usted Está diciendo Agarró Pondió otro Médico Y aquel Le dijo Lo mismo Y le dijo Usted está equivocado Igual que los dos Que me vieron Eso no es así Es más Le digo algo Yo estoy sano Por la sangre de Cristo Por la llaga de Cristo En la cruz del Calvario Yo no recibo eso Yo soy un hombre de Dios Y todavía el ministerio Tiene muchos caminos Que seguir Cuánto alaba la gloria de Dios Y fue donde otro Y cuando fue donde otro Le dijo ese Pero ven acá ¿Quién fue que te dijo eso? Adiós Tres colegas de usted Y se lo mencionó Le dijo Pero esa gente está loco Usted está entero Usted está conmigo Usted ve la máquina Y usted está buena Cuánto alaban la gloria De Dios Y ahí está el hombre Comiendo mangú Con salami Arroz con habichuela Pavo Guisado Está vivo Hace 15 años De eso Cuánto alaban la gloria De Dios Porque la estrategia Porque la estrategia De Dios Parece de loco La Biblia dice Que la sangre de Cristo Su Hijo Que murió en la cruz Del Calvario Te ha sanado Te ha libertado Te ha redimido Te ha comprado Te ha restaurado Y ahora Para ti Lo que hay es vida Y vida en abundancia Cuando tú sigues La estrategia De Dios Cuando tú creas La palabra De Dios Entonces Dios Respalda Tu palabra Moisés Fue un hombre De triunfo De bendición De victoria Para el pueblo De Israel Porque Dios Le decía Haz esto Y él lo hacía Golpea Y golpeaba La roca Y salía agua Hasta que se equivocó Dios le dijo Háblale Y la golpeó Violó Quiso usar Su propia estrategia Y le costó No entrar A la tierra prometida Es decir Que tú puedes Seguir la estrategia De Dios Y Dios decirte Cosa Y tú hacerla Y entre En una comunión Íntima con Dios Pero te puede Equivocar también Por lo tanto Tú tienes que Estar atento A escuchar La voz de Dios Y obedecerla Y Dios te dice Párate Y dale un abrazo Al pastor Párese Y abrácelo Aunque él no quiera Pero yo sé Que él va a querer Párate Y vea donde Hermano Carlos Y dile que te invite A almorzar Allí en Cisle Levis Levis Restaurant El hermano Carlos Te va a esperar Pero está preparado Para arrepentirte Y cualquier cosa Medio extraña Miren En el este En la República Dominicana En la Romana Había una campaña Un hermano Tenía 10 años Enfermo No podía moverse Lo habían llevado Donde los médicos Andaba con un andador De esos carritos Ya el médico Le había dicho Mira muchachos Todas Todos los discos De la columna vertebral Todos esos discos Están calcificados Tú vas a ir De peor En peor De mal en peor Hasta que te quedes En una cama Firme con los angelinos Y vueles Hacia otra vida A ti no te sana nadie Ni que te pongan Incidí En lugar de los discos Te sana De eso no te sana Una campaña Allá en la Romana Mi cuñado José Luis Zapata Estaba predicando Y cuando estaba predicando El hermano Estaba a mitad De la fila De la iglesia Y el señor Le reveló Señala a aquel hermano Y dile que venga Con todo el carrito Y cuando terminó Hermano Usted venga Capace Hermano A mí Si a usted Agarró su carrito Iba doblado Así hasta que Llegó al frente Un templo Amplio Grande La mayoría De los templos En la Romana Eran antes Templos católicos Y él estaba Predicando En ese templo Un templo Inmenso Se paró El hermano Y le dijo Míreme Y el hermano Se quedó Mirándolo Así Y le dijo El señor Me dice Que deje el carro Ahí Y salga Corriendo Hasta el final Del templo Y yo Que con la puerta De caoba Que está allá Al final Oiga Esto es medio extraño Y el hermano Se quedó Mirándolo Pero ¿Y cómo yo? Pero yo no puedo Dice el señor Que lo haga Ahora en el nombre De Jesús Oiga Y el hermano Agarró el carrito Y salió corriendo Como podía Y salió corriendo Y la gente decía Se va a matar Si choca Ya se Pero imagínense Un hombre Que no puede enderezar Si choca Con una puerta De caoba Los hermanos Se va a matar Ahí se va a matar Y los viejos Querían como meterse No, no, no Déjenlo Que fue el señor Que lo mató Y el hermano Con el carrito Corriendo Y se iba acercando Cada vez más La puerta Y enderezó La cabeza así Dice el señor Que choque Y el hermano Iba corriendo Y cerró los ojos Pan Y les dio a la puerta Pan Se fue con todo Y carro para atrás Y los hermanos Gritaron Se mató Se mató Eso parece de loco ¿Verdad que sí? Y el hermano cayó Ya usted sabe No caos Le contaban 40 Y no se paraba Hermano Usted se ríe Son testimonios reales Yo estoy en el altar De Dios Y los hermanos Gritaron Se mató Y el hermano José Luis Siguió predicando Y dijo Nadie lo toque Déjenlo tranquilo Siguió predicando Terminó de predicar Cuando hizo La última oración Y oró Que iba a entregar El hermano Se incorporó Todo el mundo Lo vio Cuando se incorporó Se paró Se sacudió Abrió los ojos Se paró Más derecho Que yo Agarró Y buscó El carro Lo levantó Y venía Gritando Desde allá Estoy sano Estoy sano El señor El señor Me sanó Estoy sano Cuanto alaban La gloria De Dios Y dijo Yo quiero dar El testimonio Yo lo quiero dar Y José Luis Le dijo Venga De los manos Venga De los manos Que para eso Una mano Una mano gigante Blanca Y que me decía Tócame 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 Y cuando le di Con la cabeza Me fui Hasta que volví Ahora Cuanto alaban La gloria De Dios Esas son estrategias Que Dios usa Lo hacía Como en Che Cuando la nube Se levantaba El pueblo caminaba Cuando la nube Se detenía El pueblo Se detenía Dios usa Estrategia La usó Conmigo La va a usar Contigo Lo único Que tenemos Que tener Es los sentidos Bien alineados Con el Espíritu De Dios La Biblia Dice que Los que son Del Espíritu Son guiados Por el Espíritu Jesús dijo Mis ovejas Oyen que Mi voz Y que hacen Me siguen Y que hacen Y yo la saco Y yo le doy Vida Eterna Tiene que aprender A escuchar La voz de Dios Porque cuando tú La escuches Y aprendas Y afines Tu audio Para escuchar La sintonía Del Espíritu El 99.9% De tus problemas Se van a solucionar Dios lo va a resolver Dios te va a dar La victoria Dios te va a dar La bendición En medio del desierto En medio de la angustia En medio de los problemas En medio de las dificultades Dios se va A glorificar Este Es el libro De las estrategias De Dios Cuando yo trabajaba Y ya voy a terminar En la Curacao Trading Company En la República Dominicana Una compañía Que tenía más de 72 sucursales Diseminada En toda la geografía nacional La reina de Holanda Era la dueña De esa compañía Yo llegué allí Humilde Como somos los creyentes Cuando Doña Hilda Oceta Menciono el nombre Porque yo creo que hace tiempo Ella no está caminando Entre los vivos Cuando oí Hilda Oceta Que me la gané Para Cristo Dicho sea de paso Por eso tengo La confianza de hacerlo Cuando oí Hilda Oceta Me dio entrar Por la puerta De la Curacao Me dijo Ángel Luna Usted Ángel Luna Para servirle Venga acá Me llevó A una batería Como de 12 vendedores Y me dijo Mire todos esos vendedores Que hay ahí Usted cree que usted Puede superarlo a ellos Oiga que bienvenida Más exquisita esa Yo venía de dos meses Sin estar Sin trabajo No tenía trabajo Me habían ofrecido Todo tipo de trabajo El último que llegó A la puerta de mi casa Y me tocó Yo creo que compartí Este testimonio Una vez con los pastores Fue De una fábrica Muy famosa En la república La tabacalera Que hacen Todos los tipos De cigarrillos Malboro Y todos los cigarrillos Y el gerente Allí había oído Que yo había renunciado Donde yo trabajaba En el automóvil Es el palacio Y me dijo Ese muchacho Yo creo que puede Darnos un buen servicio Y investigó allí Y llegó a mi casa Yo tenía dos meses Sin trabajo Pero en esos dos meses Comí mejor Que cuando estaba trabajando ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Porque cada semana Aparecía un hermano Del hospedaje Ya que en Santiago En la avenida Circunvalación Con un saco Lleno de yuca De plátano De recao De malanga La primera vez Que llegó a mi casa Cuando Elizabeth Abrió Aquí que vive Ángel Luna Sí Dijo Mire Esto se lo mandaron A él ¡Guau! Alaba Alaba la gloria Así es que Dios Lo hace Cuando Elizabeth Abrió ese santo ¡Ay, santo, santo! Habló en lengua Toda la lengua ¡Aleluya! Ahí había Uyama Calabaza Yuca Batata Recado Berenjena Tayota Luna Ven acá Ven acá Y cuando yo voy Mira, mira Lo que trajeron Y cuando yo estoy viendo ¿Pero quién trajo eso? El hermano El hermano Y el hermano Que fue el hermano Sí, un hermanito Que dijo Mira, mira Lo que trajo Ah, no, no te apures Acomódalo en la nevera Eso lo vamos a resolver En la semana Cuanto alaban La gloria de Dios Y así Dios Comenzó En dos meses No me faltó nada Nada Llegaban pastores A la puerta Y tocaban El hermano Luna Ah, sí Está por ahí ¡Eh, papi! Te buscan Cuando yo venía Un pastor allá En la puerta Barón Luna ¿Cómo está? Ay, perdónenme Hermano ¿Qué pasó? Pero pastor ¿Por qué? No, que usted De una campaña En los Salados En los Guandules Esos barrios De la República En Bellavista En barrios bonitos Y a mí se me olvidó Barón Darle la ofrenda Mire, aquí está ¿Cómo dio obra? Qué lindo es Dios Porque en aquel tiempo Quizás yo no la necesitaba Porque estaba trabajando Pero Jehová Me la guardó Ahí para cuando ¿Cuánto alaban La gloria del Señor? Y me decía Mírela aquí Y yo le decía Ay, mi amado No hay nada Que perdonarle Dios me lo bendiga Muchas gracias Agárrate de esa bendición Elizabeth Y no te sueltes Y así Jehová Suplía Por dos meses Y medio Casi Usted abría esa nevera Y parecía El supermercado De lecono Una cosa preciosa Llena de la gloria De Dios Por dos meses Y medio Y a los dos meses Y medio Llegó ese caballero A la puerta De mi casa Usted ángel luna Para servirle Ah, mire Yo quiero hablar con usted Me envió la señora Fulana De allá Del automóvil Del palacio Ah, no pase Siéntese Ah, mire Yo supe que usted Está sin trabajo Que usted Estudió mercadeo Que usted es vendedor O nosotros Tenemos una plaza Mire algo Oiga como el diablo Le vamos a dar un carro En ese tiempo Yo no tenía carro Yo lo que cogía Era la guagua De la circunvalación La de transporte público Y los carros De coño Los natrate Ah, el pato Se acuerde ¿Usted montó en ese? Ah, el atrate Se llamaba Entonces yo cogía Y andaba toda la circunvalación Llegaba todo sudado Donde iba a predicar Pero me gozaba Entonces Y no era en carro de concho De la línea N De la A No me olvida jamás Y entonces Se siente y me dice Mire, tenemos un carro Wow Que bien Mire Usted va a empezar a ganar Le estoy hablando De 30 años atrás Usted va a ganar 10 mil pesos dominicanos Que era lo que cobraba Un doctor Y los ojos me hicieron así Me pusieron grande Como lo de Elizabeth Si yo lo tengo chiquito 10 mil billetes Yo pensaba Wow Padre Me dijo Usted va a tener un carro Usted va a cobrar 10 mil pesos Va a cobrar comisión Por lo que venda Oiga Y yo estoy Yo estoy sintiendo presencia Y cuando el hombre Está inspirado Y seguro Menos Vacaciones Y yo no tenía nada de eso Donde yo estaba Y yo decía Gloria a Dios Yo puedo Aleluya Gracias papá Y cuando termina Dice Y yo le digo Y que es lo que Donde que Ah usted va a trabajar En la tabacalera Llevándole los cigarrillos A los colmados Dice Ey Aguántese Stop Please Silence Please Alright I no understand You talking For me No understand Wow Y comencé Y le dije Mira déjame decirte algo Perdóname Pero Lo más importante Tú lo desconectes Y quiero que Mire yo soy cristiano Y yo No voy a vender Cigarrillos No pero que usted Lo va a vender Usted no se lo va a fumar Usted lo va a llevar Que lo fume el que quiera No 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 porque Eso es como si yo Me lo fumara O yo estoy Proveyendo Yo estoy siendo Un facilitador Para que otros Hagan lo que yo no hago Y como yo no fumo No me interesa No pero mire Luna Pero que Usted está equivocado Usted tiene tanto tiempo Me dijo la señora No 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 Mire déjeme decirle algo Y aproveché para testificarle Yo tengo el tiempo De trabajar Pero hasta ahora Dios me ha sufrido Le doy gracias Porque usted se tomó La molestia Guarebe Va va Lo despedí con mil amores Al otro día Al otro día ¿Quién es usted? Dígale que mañana Estoy allí Al otro día Primera hora estaba ahí Dios me dio un trabajo Y sabe Que hizo Dios Cuando me retiré De allí Terminé ganando El doble De lo que iba a ganar En la tabacalera ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Y me traje el diploma Entre 120 Vendedores Que había Diseminado En la 72 Sucursal En toda la república Salí el número 6 En el club De oro De la Curacao Como uno De los vendedores Más destacados ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Y cuando venía Para Puerto Rico Me llamó el gerente Y me dijo Luna Lo quiero felicitar Yo no pensaba Que usted lo iba a lograr Pero usted lo hizo Yo le dije No fui yo Es el que está conmigo ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Porque todo Yo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ponte de pie En esta hora Pero tienes que Seguir la estrategia De Dios Cuando pases Por el valle Yo voy a estar Contigo Y por las aguas No te negarán Aunque pases Por el fuego No te quemarán Porque yo soy Jehová tu Dios Que te esfuerza Y te dice No temas Yo estoy contigo Así que Dios Lo hace Usted Métase en la palabra Cobriña la palabra ¿Sabe por qué A veces no nos aprovechamos De todo lo que Dios Tiene ahí Porque no conocemos La palabra Y el diablo Está usando Ese método Y le está dando Resultado Está ensegueciendo La Biblia dice Que el Dios De este siglo Ha enseguecido El entendimiento A mucha gente Para que no le brille La luz De la verdad De Dios Usted no caiga en eso Métase en la palabra Escudriña La ore Pídale a Dios Que le ilumine El corazón Y la mente Y apréndase Todas las estrategias Que hay en la palabra Y aplíquela En cada momento En su vida Para que usted vea Cómo van a prosperar Su camino Y todo Le va a salir Bien Vamos a orar Levanta tu mano Padre gracias Te adoro Te bendigo Te glorifico Gracias Porque tú me has permitido Compartirle este momento La palabra Con este pueblo Dios del cielo En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Yo te pido En esta hora Señor Tú conoces Los corazones Las mentes De los que están Aquí en este lugar Tú conoces Cada situación Tú conoces Padre Oh Dios del cielo Cada una De las peticiones De los que en esta noche Están congregados En este lugar Dios Tú conoces La dificultad De los problemas Las vicisitudes Dios del cielo En el nombre de Jesús Yo he hablado De la estrategia De tu palabra Y tu palabra Dice Que tu estrategia Siempre ha sido El bien Bendecirnos Prosperarnos Ayudarnos Sanarnos Levantarnos Fortalecernos Sanarnos interiormente Espíritu Alma y cuerpo Consciente Su consciente Inconsciente Dios del cielo En el nombre De Jesús Que los que están Aquí aprovechen Esta palabra Y den el paso En esta noche Y se entreguen A ti Incondicionalmente Y comiencen Señor A caminar Sobre la estrategia Que tú has preparado Para cada uno De ellos Y de ellas Glorificate En esta hora En cada uno De mis hermanos Gracias Padre Gracias En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Quédese de pie Vamos a dejar el pastor Por este lugar En esta hora Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuánto ¿Cuánto dan gloria Al Señor? ¿Cuánto dan gloria Al Señor Por esta palabra De hoy ¿Cuánto Recibieron Esta palabra? ¿Y cuánto Creen que Esa estrategia De Dios Son las que Nosotros Tenemos que usar? Dios es un Dios De estrategia Y Y hay cosas Que suenan Locas Que Dios Habrá de hacer Pero Dios siempre Resparda Sus estrategias Amén Así que Yo creo que Tú levantes Tu mano Al cielo Y dile al Señor Gracias Por hablarle A tu vida Y por recordarte Sus estrategias Sus estrategias Por ti Por ti Sobre los tuyos Y si hay alguien En medio de nosotros Que necesita La oración Hoy Dios Puede sanar Tu oído Hoy Dios puede Hacer lo imposible Es posible Pacheco Hoy puede Dios Cambiar La dificultad Hoy Dios Lo puede hacer Y si hoy Te gustaría Pasar la tarde Y decirle Adiós Dios Yo quiero Que tú me enseñes Tus estrategias Que tú me enseñes La estrategia Para yo avanzar Como yo puedo Hacer las cosas En ti Porque Dios Te habló Alguien dice Amén Inclina tu rostro Y no pierda Esta oportunidad Si hoy Estás aquí Si hoy Te has apartado Dios Y necesita Reconciliarte Con el Señor Hoy no pierda Esta oportunidad No poste El día de hoy Para mañana El de mañana Es incierto Hoy es el día Que hizo el Señor Hoy es el día De rendirte a Él Hoy es el día De buscar La estrategia Para avanzar Y seguir hacia adelante Si hoy Dios habló A tu corazón Y necesitas La oración Mi hermano Luna oró Pero creo Fervientemente Que si necesitas Una oración En particular Él habrá De orar Por esa Por esa Petición En particular Amén Amén Denle el aplauso Fuerte al Rey De Reyes Señor De señores Dios es fiel Dios es fiel Fernando Dios es fiel Dios es fiel Esa es estrategia De Dios Daniel La aplicamos Y hay victoria Y hay victoria En el Señor Si hay una vida Una necesidad En particular El hombre Dios Que carga La unción En la palabra Habrá de orar Por ti Que nos Pervientemente Es la primera vez Que nos visita Que bendición Gloria al Señor Ángel Si hay alguien Que necesita Reconciliarse Con el Señor No se vaya Sin Dios Llegar a la iglesia Y no llevarse A Cristo Matías Es Irme igual Pero llevarme A Cristo Es el transformado Ella se va A reconciliar Con el Señor Gloria a Dios Di conmigo Señor Jesús En esta noche Dios Está Aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Él me puede oír Dios Está Aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede Oír Denle ese aplauso fuerte Rey de reyes Señor de señores Cuanto nos gozamos Yo me gozo Con cada predicador De esta casa Y me lo disfruto Usted no se imagina Como Como en un momento Tuve que salir Para pedirle un Uber A mi hijo O había salido Y Gracias a Dios Porque pudo llegar A tiempo Y damos gloria A Dios Por eso Hoy me pusieron A tocar a mi Gloria al Señor Vamos a orar Por un acto También de fe Vamos a pedirle a Rose Que venga por aquí Por favor Haga la oración Por la sorprenda Para que Dios La Biblia dice Que Dios bendice A la Dora Alegre No vente por aquí Haga la oración Por favor Hermanos 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 Que el Señor Les bendiga En comunión Vamos a orar Padre Santo Padre bueno Ante tu presencia Venimos dándote Gloria Honra y alabanza Señor Padre Porque nadie más Que tú Se la merece Señor Padre Porque tú eres Rey de reyes Señor de señores Mi Dios Padre Miren este momento Señor Vamos a proceder A dar de lo que tú Nos has dado Señor Vamos a ofrendar Señor Con corazones alegres Agradecidos Señor No con congojas Señor Sino por agradecimiento De todo lo que tú Nos has dado Señor Sin merecer Yo te pido Padre que seas tú Multiplicando al ciento Por uno Señor Conforme a tu palabra Que dice No he visto justo Desamparado Ni su simientre Que me indigue Pan Padre Yo te pido Que seas tú Señor Contestando todas Y cada una de las Peticiones de mis hermanos Señor Padre En el nombre Poderoso De Jesús Dios es bueno En esa misma forma Pacheco Dios es maravilloso Dios es bueno Gloria al Señor Vamos a partir de este lugar Pero Extendemos Invitación Para que este domingo A la día de la mañana Estemos en el super domingo Va a ser poderoso Él Venga porque Le voy a hablar Del deambulante Que Que hablamos el domingo Lo que pasó Y Tengo una historia Muy interesante Este domingo Que contar Y sé que va a ser De gran bendición Y damos gloria Señor Te pido Te pido que guarde Elizabeth Angel Luna Bendice a sus nietos Sus hijos Sus hijos Su parentela Su ministerio Y te pido De manera especial Señor Que nos lleve con bien A nuestros respectivos hogares Porque nos vamos De este lugar Pero jamás De tu presencia Llévanos con bien En la comunión Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo El pueblo que va Para el cielo Dice Amén Señores Buenas noches Que Dios les bendiga Amén Amén Amén